Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos esta tarde al primer simposio internacional de cultura, exploración y puesta en el valor, acá en el Teatro de la Danza. El día de hoy contamos con nuestra charla magistral a cargo de Diana Cifuentes, experta en economía y la cultura, así como de industrias culturales y creativas de Colombia. Les doy el espacio a la señora Cifuentes. Muchísimas gracias, Carla. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer por esta invitación al Ministerio de Cultura y Juventud, a la OEI y a la Viceministra de Cultura. Muchas gracias por invitarme y considerar que puedo aportar algo en este evento, con mi conocimiento acerca de cómo funciona, cómo ha sido el proceso de gestión de la información en el sector cultural en Colombia durante estos últimos años. Bueno, arranco contándoles un poquito sobre cómo está constituido el sector público de la cultura en Colombia y cuáles son esos antecedentes que llevan a la creación de una serie de instrumentos y de unos sistemas de información que hoy en día hace que tengamos, sin duda, una rica información cultural. Para arrancar, bueno, el Ministerio de Cultura se crea en el año de 1997 en Colombia, cuando se sanciona la Ley General de Cultura. de este organismo central dependen otros que están adscritos y otros que funcionan directamente como parte del Ministerio. Dos, particularmente, que es la Biblioteca Nacional de Colombia y el Museo Nacional de Colombia, que dependen directamente del Ministerio de Cultura. Y luego tenemos otras tres instituciones adscritas, que son el ICAN, que es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo Nacional, el Instituto Caro y Cuervo, que el Instituto Caro y Cuervo tiene que ver con todo el tema de la lengua. Entonces, luego hay también un fondo mixto de promoción cinematográfica, que se crea también en el año 1997, que es una institución público-privada que hoy en día es la que maneja el fondo, los recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. Y junto con estas instituciones hay una serie de órganos sectoriales y de coordinación que son consejos, que son de diferentes instancias, de las artes, de la cinematografía, de la lengua, del patrimonio, que son órganos de toma de decisiones, que determinan cómo las actividades que se van a realizar en las diferentes instituciones, las líneas de política pública, los montos de inversión. Entonces, es así como estamos constituidos desde el año 1997 y junto con la creación de estas instituciones, pues surgen también los primeros sistemas de información. Antes de la existencia del Ministerio de Cultura, había una institución que se llamaba Colcultura y en Colcultura ciertamente se habían adelantado algunas investigaciones, se daban becas para la investigación sobre el sector cultura, pero no estaban tan organizados esos procesos de información. Si quieres, avancemos. ¿Qué es lo primero que pasa? Desde el Ministerio de Cultura, desde su oficina de planeación, se empiezan a crear unos sistemas de información que permiten hacer seguimiento, en este caso la inversión, este es el sistema de información de gestión, que hoy en día es un sistema que está muy consolidado, que además tiene una vista pública en la red y es un sistema en donde cualquier persona que lo desee puede entrar y ver cómo se ejecuta el presupuesto del Ministerio de Cultura, cómo se ejecuta todo el presupuesto de inversión. Entonces, es un sistema en donde detalle a detalle todas y cada una de las direcciones que conforman el Ministerio y la biblioteca también, el museo también, reportan esta información acerca de los gastos en las actividades que se han definido en sus planes de acción todos los años y también hay unas metas que están asociadas a esas actividades y ver en qué medidas se han cumplido esas metas. Entonces, es un sistema que es muy valioso, que además es público y que cualquier agente del sector puede hacer seguimiento o hacer veeduría a cómo están funcionando las cosas al interior del Ministerio de Cultura. Entonces, y permite hacer unos análisis muy ricos, porque por ejemplo, si uno revisa este sistema, puede ver cuál ha sido la evolución del presupuesto año tras año, digamos, puede consultar todos los años desde la creación del Ministerio de Cultura y en qué se está gastando. Por ejemplo, si uno hace un análisis, se da cuenta que hay años en donde lo que más se ha gastado en Colombia del presupuesto de inversión del Ministerio de Cultura es en temas de patrimonio. Es uno de nuestros más grandes libros de inversión. Luego, también dependiendo de la oficina de planeación, se crea este Sistema Nacional de Información Cultural. Este Sistema Nacional de Información Cultural agrega información sobre las convocatorias, sobre eventos, sobre agentes. Está operando desde el año 2006-2007. También se ha convertido en un instrumento de consulta importante que además está vinculado con los otros sistemas de información que ya les voy a mostrar que se crean en Colombia. Y que seguramente tendrá que ser actualizado próximamente con todos los cambios que se están dando en Colombia a raíz de la implementación de la política pública para el fomento a las industrias culturales y creativas, que también es conocida como la política de economía naranja, sobre la cual les hablaré más adelante, porque la información tiene que responder también a los cambios que está suscitando esta política. Bueno, ¿qué más tenemos hoy en día? Entonces, tenemos todas las instituciones que conforman el sector central, unas direcciones que hacen parte del Ministerio de Cultura y algo que ha venido pasando, que es muy interesante, es que conforme se crean las direcciones y también conforme se crea una legislación específica de fomento sectorial, por ejemplo, la ley del cine o por ejemplo, la ley del espectáculo público, surgen con estas leyes sistemas de información sectoriales. En el caso de… por ejemplo, en el caso de la ley del cine, la ley del cine determina que se debe crear un sistema de información sectorial para el cine, se llama el CIREX, Sistema de Información y Registro Cinematográfico, y con la ley del espectáculo público surge otro sistema, que es el PULEP, que es un sistema que recopila información acerca de agentes y también la ejecución del Fondo Parafiscal que se crea para el fomento del espectáculo público en Colombia. Ya les voy explicando. Si quieres, devuélvete, porfa, al anterior. ¿Dónde dice DANE? Digamos, cuál es nuestro… También, digamos, desde hace muchos años, el DANE empieza a desarrollar una serie de instrumentos de medición y unos sistemas de información continuos y en la actualidad pues tenemos estos cuatro, ya les explico. Arrancamos con la cuenta satélite de cultura en el año 2005. Esta cuenta satélite de cultura a la fecha pues es una de las más antiguas que hay en América Latina, de modo que ya tenemos unas buenas series de datos que nos dan cuenta de la evolución del sector, del aporte al valor agregado, del empleo, de las exportaciones, de la producción. Esta cuenta satélite de cultura, digamos, también crece muy de la mano de la labor desarrollada por el convenio Andrés Bello. El convenio Andrés Bello tuvo asiento en Colombia hasta hace muy poco, actualmente se trasladó a Panamá, pero se desarrolla la cuenta satélite de cultura, lo mismo que acá en Costa Rica, aplicando la metodología propuesta desde el convenio Andrés Bello. Y hoy día esta cuenta satélite de cultura se transforma en la cuenta satélite de cultura y economía naranja. Entonces, ¿qué retos surgen allí? Pues muchísimos, porque demanda la incorporación de unos nuevos sectores, que son los sectores que cobijan la política. Luego, la encuesta de consumo cultural, que se realiza bianualmente desde el año 2007, al igual que la aplican acá en Costa Rica, tiene dos módulos la encuesta, una que es para niños de 5 a 11 años y otra que es de 12 años en adelante. Esta encuesta de consumo cultural se aplica sobre cabeceras municipales, de manera que tenemos una información que es importante sobre consumo cultural en Colombia, pero que desafortunadamente no captura el comportamiento del sector rural. Entonces, nos vamos a las 32 cabeceras municipales de los 32 departamentos que tiene el país, que es una buena cantidad de la población, pero desafortunadamente a la encuesta de consumo cultural hoy día le falta toda esta información acerca del sector rural. No obstante, es una medición que ha permitido generar análisis muy valiosos, incorpora información acerca de lectura, acerca de consumo audiovisual, acerca de asistencia a espectáculos públicos, exposiciones, consumo a través de internet, videojuegos. Por ejemplo, en el campo de los videojuegos ha sido muy interesante ver cómo este consumo está creciendo permanentemente, cómo por grupos de edad se comporta de manera diferente. Evidentemente, quienes más están consumiendo hoy día videojuegos son las generaciones más jóvenes, pero cuando uno ve las generaciones más adultas, pues se sorprende viendo que consume más de lo que uno pensaría en las generaciones, por ejemplo, después de los 24 años, en temas de videojuego. O por ejemplo, que el consumo de televisión, que siempre ha sido un consumo cultural, que es el más fuerte de todos, antaño estaba en el 97, 98% de la población y poco a poco empieza a descender conforme van surgiendo otras nuevas plataformas para el consumo de contenidos audiovisuales. Entonces, sí nos evidencia de manera muy rica cómo está variando ese comportamiento de las personas en el consumo de diferentes manifestaciones culturales. Luego tenemos la encuesta nacional de lectura, que es una encuesta que se empieza a aplicar de manera independiente en el año 2017, aunque la encuesta de consumo cultural también tiene otra información acerca de lectura, pero ahora tiene una aplicación con muchas más preguntas individual que se va a empezar a aplicar de manera bianual. Y finalmente está el reporte de Economía Naranja, que es súper reciente, también es de este año 2019, que es un reporte de orden estadístico que empieza a compilar información no sólo desde lo que produce el DANE, no sólo desde las encuestas que realiza el DANE, sino también de otras fuentes que son públicas, que son de instituciones públicas y que incluso son de otras instituciones que son de instituciones culturales y de instituciones no culturales que hacen parte del gobierno. Entonces, es una publicación, que es un documento que también tiene como fin lograr visibilizar mucho más la información cultural dentro del sector y fuera del sector. Bueno, ahora sí, volviendo a los sistemas de información, por ejemplo, este es el CIREC. El CIREC no tiene actualmente una vista pública, pero el CIREC surge porque está atado a la recaudación del parafiscal que viene del consumo de boletería, digamos, un porcentaje del costo de la boleta para ingresar a cine que se paga en Colombia va a parar a un fondo para el desarrollo cinematográfico y el pago de ese dinero se controla a través del sistema, se controla a través del CIREC. Total que ya el CIREC a este punto lleva muchos años operando, digamos, ejerce este rol de verificar y fiscalizar la información que llega de los exhibidores sobre la taquilla y sobre el recaudo para el fondo, pero también recoge información acerca de los agentes del sector audiovisual porque ellos se registran allí. Y la ley que se sanciona en el año 2003, la ley del cine, tiene además de la creación del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico una serie de incentivos a la producción de cine en Colombia, entre ellos, por ejemplo, pues, otorgar estímulos tributarios a la inversión en producciones cinematográficas. Para ello, las películas deben registrarse ante el CIREC y obtener un certificado de nacionalidad bajo unos parámetros que se definieron. Total, toda esta necesidad de hacer un registro administrativo para hacer operativa la ley hace que repose una buena cantidad de información en el CIREC. Entonces, esta información no sólo sirve para hacer seguimiento, recaudo y hacer seguimiento a la nacionalidad de las películas y a los agentes y su nacionalidad, sino que al final, todos los años, se está sacando un anuario estadístico de cine colombiano en donde se da cuenta del comportamiento del sector en el año. Entonces, allí podemos ver las cifras de exhibición, cuántos asistentes a películas colombianas hubo, cuántos asistentes en general a salas de cine en el país, cuál es la infraestructura cinematográfica de exhibición en este momento, cuál es el monto y cuántos estímulos tributarios se han otorgado, a quiénes se les han dado los estímulos con esos dineros que provienen del Fondo de Desarrollo Cinematográfico y esta información se hace visible a través de esta publicación y también se hace visible a través de un boletín que se saca semestralmente, que lo saca Pro Imágenes Colombia, que es la institución que administra el fondo, que también da una información estadística sobre el comportamiento de la taquilla, la asistencia a los espectadores, la cantidad de películas que se estrellan todos los años. ¿Qué ha pasado con estos sistemas de información sectoriales? Que efectivamente las personas que componen esos sectores la apropian y la discuten y se convierte en una base de conversación en donde todos, con unas cifras que conocemos, empezamos a analizar cuál es el comportamiento del sector y también cuáles son las necesidades de política pública. Entonces, es una información que ha logrado ser apropiada y que empieza a generar una utilidad. Si quieres, avancemos. Les cuento sobre otros sistemas de información también que existen. Este es el CIMUS, que es el sistema de información de la música. Este sistema de información es un sistema de información que también es muy interesante porque, entre otras cosas, se ha dedicado a recopilar información sobre los géneros musicales que existen en Colombia y hace una cartografía muy detallada de las músicas de las regiones que existen en el país. Y es una herramienta que se ha convertido en una herramienta muy útil, sobre todo para los investigadores en temas de música en Colombia. Esta es otra. Este es el CIMCO, que es el Sistema de Información de Museos de Colombia. Es un sistema que actualmente recopila información de más de 200 museos que existen en el país. Entre otros, todos los museos deben reportar datos de asistencia. También reportan datos acerca de sus colecciones. Entonces, es un sistema que permite hacer también un análisis juicioso de lo que está pasando con el sistema, con todos los museos que existen en el país. Pueden reportar museos tanto públicos como privados. Y con el tiempo, ustedes ven que también, aparte de esta información acerca de los museos, también se empiezan a generar en los sistemas una serie de herramientas que son de utilidad para el fortalecimiento de los sectores. Entonces, no solo se registra, sino que por ejemplo acá también tienen asesorías, hay un directorio general, entonces hay unos documentos acerca de la gestión museal a los que se pueden acceder públicamente y que también son de utilidad a todos los gestores que trabajan en los museos en Colombia. Esta es la que les comentaba del PULEP, que es un sistema que surge cuando se sanciona la ley del espectáculo público. La ley del espectáculo público es una ley que funciona de manera similar a la ley del cine en cuanto se genera una fuente de recaudo que permite tener unos recursos para invertir dentro del sector del espectáculo público, unos recursos para fiscales. Entonces, el PULEP, Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas, inicia como un sistema de registro de todos aquellos que se dedican a la realización de espectáculos de las artes escénicas en Colombia, de espectáculos públicos, y sirve para hacer seguimiento, en este caso, a los recaudos que se generan a través de la boleta, de la boletería para espectáculos públicos. Pero lo mismo, con el tiempo, entonces, ha permitido que exista una base muy completa de los gestores que se dedican a los productores de espectáculos públicos en Colombia, y el PULEP también sacó un anual donde se da cuenta de los espectáculos, digamos, ha permitido hacer unos análisis acerca del comportamiento del espectáculo público en Colombia, entonces, cuáles son los actores que tienen mayor incidencia, entonces, allí, por ejemplo, nos encontramos con que, después de analizar estos datos que aporta el PULEP, que en el sector del teatro, más o menos, el 70% de los ingresos por espectáculo público del sector del teatro de Colombia los aporta una empresa que se llama Ocesa a través de los espectáculos que traen del Circo del Sol. Entonces, cuando se empieza a analizar esta información de manera muy rica, uno puede empezar a ver cuáles son las empresas más importantes, cuál es la dinámica durante el año del espectáculo público, cuáles son los meses en donde hay mayor número de presentaciones, cuáles son las ciudades en donde se realiza la mayor cantidad de espectáculos públicos y cuáles son en donde se genera mayor facturación. Evidentemente, en nuestro caso es Bogotá, Bogotá tiene una actividad, una concentración de la actividad cultural grande y sobre todo estos espectáculos públicos de gran tamaño que generan grandes recaudos. Y luego también hace seguimiento a todo el tema de cómo se invierten estos fondos del parafiscal de la ley del espectáculo público que actualmente se invierten en gran medida en la creación de infraestructura cultural para las artes escénicas. Todos los años se abre un concurso donde diferentes organizaciones tanto públicas como privadas pueden optar por recursos o para construir infraestructura o para mejorarla ya existente o dotarla. Entonces, todo este sistema también permite hacer ese seguimiento. ¿Quieres sigamos? Por ejemplo, este es el de la Red Nacional de Bibliotecas que es una de las instituciones que hace parte del Ministerio de Cultura. Actualmente, la Red Nacional de Bibliotecas está conformada por 1.524 bibliotecas, tienen un sistema de información en donde se reporta anualmente sobre la cantidad de asistentes, el perfil de los asistentes, los acervos bibliográficos que tiene cada una de las bibliotecas que conforman la Red Nacional y recientemente están realizando un estudio de públicos en donde se da cuenta de cuál es el perfil de esas personas que están visitando las bibliotecas en Colombia. Es un esfuerzo que se comenzó en el año 2016 y se está realizando anualmente, 2016, 2017, ya vamos en el 2019 y se está sacando este informe anualmente. Entonces, y todas las bibliotecas actualmente están georreferenciadas, total que digamos que hay una información que esta sí es pública, donde se puede conocer cuál es el desempeño de esas bibliotecas y dónde están localizadas municipio a municipio en el país. Y a la vez todos estos sistemas hacen parte del Sistema Nacional de Información Cultural. Entonces, es un sistema que poco a poco, a través de los años, pues ha logrado articularse y que ahora pues surge un reto y es cómo hacer que el sector apropie toda esta información. Entonces, es allí donde también surge el Observatorio de Cultura y Economía, que el Observatorio de Cultura y Economía es una iniciativa que surge en el año 2011 y se crea porque en Colombia surge la política para el fomento a las industrias culturales en el año 2010 en un documento COMPES, que es un documento del Consejo Nacional de Economía Social, en donde sale esta política y en la política se determina que hay una necesidad en materia de información y que se debe crear un observatorio que sea un centro de pensamiento que identifique y lidere el debate sobre las industrias entre cultura y economía. El observatorio empieza siendo un proyecto al interior del grupo de emprendimiento cultural, del Ministerio de Cultura, pero siempre y desde el documento COMPES se determinó que el observatorio debería ser externo al Ministerio de Cultura, por lo cual el observatorio hoy en día y desde el año muy poco después de su creación sale a operar en universidades. El observatorio inicialmente estuvo operando con una universidad colombiana que es la Universidad Javeriana, posteriormente pasa por unos años al convenio Andrés Bello, en el convenio Andrés Bello adquiere su carácter iberoamericano y desafortunadamente el convenio Andrés Bello ya no está en Colombia sino que está en Panamá, por lo cual el observatorio que es un proyecto del Ministerio de Cultura se queda en Colombia y pasa a operar en la Universidad Jorgeta de Olozano que es donde está actualmente. Pero no queriendo desconocer este paso que se hizo cuando estuvo el observatorio en el convenio Andrés Bello el observatorio preserva una mirada sobre lo iberoamericano. Entonces, por supuesto que tiene énfasis en Colombia pero siempre se incorpora documentación, se incorpora información, se hacen estudios comparativos para saber nosotros en Colombia cómo estamos en comparación con el resto de la región para también tener disponibilidad de los documentos y de las investigaciones que se generan en otros lugares de Iberoamérica sobre cultura. Entonces, pues nada, hoy en día el observatorio cuando surge la política de fomento a la economía naranja pues también adquiere una importancia en el sentido en que será el encargado o está siendo el encargado de tomar toda esta información que se está produciendo y crear unos espacios o unas investigaciones o unas formas en donde esta información se pueda convertir en conocimiento, conocimiento a través del debate, conocimiento a través de la realización de publicaciones que sean de amplia difusión. Entonces, esto, el esquema que les mostré antes era lo que estaba pasando en el sector central de la cultura en Colombia hasta el año 2018. ¿Qué pasa a partir del 2019? Entonces, varias cosas, ¿no? Se crea el Consejo Nacional de Economía Naranja, se crea, digamos, o está en proceso de creación aparte del Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica del que les había hablado, un fondo mixto de promoción de la cultura y de las artes. Este fondo mixto estaba sobre papel en la Ley General de Cultura, pero nunca había sido una realidad. Cuando se empiezan a formular los lineamientos de la Política de Fomento a la Economía Naranja, también se decide activar este fondo, que es un fondo que operará de manera similar al Fondo de Promoción Cinematográfica, pero para toda la cultura. Entonces, ¿qué se busca? Que sea un fondo mixto, que sea un fondo que tenga, que también pueda recaudar recursos a partir de ingresos para fiscales y que todo lo que ha sido exitoso, que hemos visto que ha funcionado en el sector de la cinematografía y en el sector del espectáculo público, pueda funcionar para toda la cultura y que haya unos recursos que se puedan invertir en el fortalecimiento de todo el ecosistema de valor del sector cultural. Adicionalmente, en Colombia tenemos unas secretarías, institutos de cultura a nivel municipal, estos institutos de cultura empiezan a ser cada vez más relevantes para la política pública, empiezan a fortalecerse cada vez más. Por ejemplo, en el caso de las secretarías de cultura de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla, que son las ciudades más grandes del país, pues empiezan a ser ellos mismos a tener una serie de fondos para apoyar el desarrollo a nivel local, empiezan a generar sus propias políticas públicas, por ejemplo, recientemente Bogotá lanzó su política pública para el fortalecimiento del sector de las industrias culturales y creativas en Bogotá. Bogotá ya tiene su propia cuenta satélite de cultura, entonces ya podemos saber cuánto aporta la cultura en Bogotá, que es bastante, digamos que es una buena proporción de… constituye una buena proporción del Producto Interno Bruto de todo el país. Total, que empiezan a tener muchas relevancias de la política y empieza a tener mucha relevancia la información que se produzca que permita determinar cuáles son esas características o hacer esas caracterizaciones de la economía cultural y creativa en el ámbito local. Así que les avancemos. Para entender un poquito más lo que está pasando ahorita, entonces, cómo funciona el Consejo Nacional de Economía Naranja y cuál es su intención. Entonces, este es un consejo que está conformado por diferentes instituciones de gobierno del orden central y donde por primera vez se está buscando salir del sector cultural y empezarse a vincular a través de, en este caso, de este consejo con otros sectores del país. Entonces, el Consejo Nacional de Economía Naranja lo encabeza el Ministerio de Cultura, pero también hace parte el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el MinTIC, que es el Ministerio de Tecnologías de la Información, el Ministerio de Trabajo, el SENA, que es el que se encarga, que es el Centro Nacional de Aprendizaje, que es la institución encargada de toda la formación técnica y tecnológica en Colombia, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, dentro del Ministerio del Interior está la Dirección Nacional de Derecho de Autor, entonces, también hace parte del consejo, el Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda específicamente FinDETER, que es la Financiera de Desarrollo Territorial, el Departamento Nacional de Planeación y el DANE, inicialmente, el DANE es el Departamento Nacional de Estadística. ¿Qué ha pasado? Que hay instituciones que han pedido incorporarse al Consejo Nacional de Economía Naranja, inicialmente con Ciencias, no estaba considerado como parte del consejo, con Ciencias pues es el organismo del cual depende todo el tema que está relacionado con Investigación y Ciencias e Investigación, entonces, pide incorporarse con Ciencias y recientemente pide hacer parte más visible la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, el Consejo Nacional de Economía Naranja pues establece un espacio en donde se toman decisiones acerca de las industrias culturales y creativas, pero a nivel consensuadamente en todo el Gobierno Nacional y esto realmente sí es muy novedoso para nosotros porque si bien estas relaciones ya habían empezado a establecerse años atrás, no se habían hecho pues de esta manera tan fuerte. Y también el Ministerio de Industria, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio empieza a tener mucha relevancia dentro del Consejo Nacional de Economía Naranja por todas las instituciones que lo conforman. Curiosamente, Artesanías de Colombia siempre ha hecho parte del Ministerio de Comercio pero estaba un poco desarticulada la labor que se realizaba en el Ministerio de Cultura, entonces estamos empezando a encontrar unos espacios de articulación en donde se conoce con mayor profundidad del Ministerio de Cultura la labor que realiza Artesanías de Colombia, sus sistemas de información que Artesanías de Colombia hoy también tiene unos sistemas de información bastante fortalecidos donde tiene también una base de registro de artesanos en Colombia que a la fecha son más o menos 54 mil y toda una serie de investigaciones y de laboratorios que son importantísimos para el desarrollo del sector. También está dentro del Ministerio de Comercio FONTUR que es el Fondo para el Desarrollo del Turismo donde también tiene que haber una vinculación absolutamente importante porque una de las grandes apuestas de la política de Economía Naranja es el Desarrollo del Turismo Cultural y FONTUR venía con el desarrollo de un programa de Pueblos Patrimonio en Colombia que hasta ahora había tenido muy pequeño alcance pero con la incorporación del Ministerio de Comercio y luego de FONTUR dentro del Consejo Nacional de Economía Naranja pues nuevamente empieza a haber una colaboración más estrecha con el Ministerio y una mayor posibilidad de acceder a los fondos de FONTUR para apoyar el desarrollo del turismo cultural en el país. Bueno, este es el esquema de gobernanza de la política pública de Economía Naranja como ustedes ven hay una línea que es la línea de información son siete líneas en total y se le está dando mucha relevancia a la línea de información en la medida en que se constituye la base para la ejecución de la política digamos a partir de una información y un conocimiento que sea relevante para la toma de decisiones y que haga seguimiento a la política a los resultados de la política entonces esta línea bueno, les cuento primero cuáles son las otras líneas entonces hay una línea de instituciones que está relacionada con temas de gobernanza y de financiación hay otra línea que es una línea de inspiración que está relacionada con el tema de la creación de audiencias hay una línea de inclusión que tiene que ver con el talento humano entonces se llama una línea de inclusión pero en realidad tiene que ver con una formación que sea transversal digamos a todos los colombianos y colombianas digamos una formación en las artes desde la escuela pero también una formación en oficios con particular en las disciplinas del sector cultural y creativo hay una línea de industria que es donde está toda la asistencia técnica para el emprendimiento pero esta línea de industria no cobija solamente emprendimientos en etapa cercana sino que cobija las diferentes etapas del desarrollo de las empresas en el país entonces desde que son empresas que están en proceso de conformación y donde tienen unas necesidades específicas en materia de adquisición de conocimiento de tener capital semilla hasta las grandes empresas del país que tienen otro tipo de necesidades entonces digamos cubre los diferentes tipos de organizaciones del sector cultural y creativo luego hay una línea de integración que tiene que ver con el desarrollo de mercados tanto a nivel interno como a nivel externo entonces maneja temas de internacionalización pero también al interior de fortalecimiento de mercado nacional y todo el tema de desarrollo de infraestructura con bienes públicos infraestructura pero también encadenamientos productivos y clústeres entonces estas son las principales líneas de la política y luego ya entrando con un poco más de detalle en el que nos importa pues la información tiene que recibir digamos tiene que recibir información o tiene que recibir la información que se produce a través de todas las otras líneas recopilarla hacer análisis y para ello se ha creado una mesa sectorial que está conformada por el DANE por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística por el Ministerio de Cultura por el Ministerio de Comercio por el SENA por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y por Colciencias entonces en esta mesa de información se reúne periódicamente y discute temas que son y sobre todo se pone de acuerdo sobre qué tipo de mediciones se deben realizar y por ejemplo en esta primera instancia de implementación de la política sobre una nueva definición del sector cultural y creativo en Colombia que va mucho más allá del sector de cómo se concebía el sector anteriormente por ejemplo el diseño no era un sector sobre el que el Ministerio de Cultura tuviera algún tipo de incidencia en el pasado hoy en día es uno de los sectores claves para el desarrollo de la economía cultural y creativa si quieres digamos estos son entonces hay una incorporación de nuevos sectores por lo cual también es un reto empezar a obtener información acerca de cómo son estos sectores que son nuevos a la política se han agrupado en tres grupos o se han definido tres grupos para el sector de las industrias culturales y creativas en Colombia uno es el sector de las artes y el patrimonio que incorpora artes visuales artes escénicas turismo y patrimonio cultural y educación otro que es de industrias culturales que son las industrias culturales tradicionales que son editorial fonográfica y audiovisual sector fonográfico y sector audiovisual y luego un sector que es el que incorpora digamos unos sectores que hasta ahora han sido más ajenos a la política pública cultural que son los medios digitales el diseño y la publicidad esto nos ha planteado unos retos enormes por ejemplo a nivel de cuenta satélite de cultura pues ha sido necesario sentarse a conversar sobre cuáles actividades de la clasificación internacional industrial uniforme harán parte de la medición o no y por qué sí o por qué no entonces tenemos unas mesas eternas en donde estamos sentadas todas las instituciones definiendo si esta actividad sí o no y por qué entonces estamos avanzando en un proceso que es bastante interesante bastante inédito en Latinoamérica yo diría que en el mundo de ver cuáles sectores se van a incorporar y sobre todo cómo se van a medir entonces ¿qué hemos empezado a hacer? tenemos como base la medición de la cuenta satélite de cultura que se venía realizando desde el año 2005 hasta el 2018 esta cuenta satélite incorpora unas actividades que son las que están en la metodología del convenio Andrés Bello y luego de allí en adelante pues hay hay un mundo por descubrir entonces nos hemos sentado a revisar en el manual de la clasificación internacional cómo se describe cada una de las actividades y si lo que está allí incorporado pues si dentro de lo que se describe allí hay actividades que son de carácter cultural y creativo definidas como aquellas que portan un carácter simbólico o que están sujetas a la protección del derecho de autor entonces tenemos y hemos hecho un comparativo con otras metodologías que existen a nivel internacional como el marco de estadísticas culturales de la UNESCO el del convenio Andrés Bello la OMPI de la que hablaban esta mañana digamos cuáles son también los sectores que define la OMPI y por ejemplo Artesanías de Colombia ha revisado en qué actividades de la clasificación SU puede haber actividad artesanal sin que ello implique que sepamos aún cómo medirlo entonces estamos en un nuevo proceso donde estamos ampliando esa medición En cuanto a la línea de información estas son algunas de las actividades que se están realizando actualmente está reporte naranja estamos empezando a hacer mapeos regionales y inicialmente se han definido para este periodo para este cuatrenio realizar 14 mapeos regionales pero creo que van a ser más al final del cuatrenio y la creación y fortalecimiento de una red de observatorios culturales en el país y la creación de un sistema de información de economía naranja entonces es el Siena se llama entonces ¿quién está encargado de este sistema de información de economía naranja? el DANE es un sistema de información estadístico entonces miren lo interesante que está empezando a pasar y que se da cuenta que digamos que hay una evolución en toda la gestión de la información en Colombia y es empezar a tomar todas las diversas fuentes que existen que dan información cultural en alguna medida u otra y agregarlas y con eso preparar un reporte que sea visible de manera amplia no sólo para los agentes del sector cultural sino en general para toda Colombia entonces es un reporte que en este momento ya se sacó el primer reporte y que está teniendo un amplio alcance y un buen nivel de discusión entonces miren estas son las fuentes que tuvo el primer reporte entonces están las las mediciones que les comentaba que realiza en Cultura el DANE como la encuesta de consumo cultural y la cuenta satélite de cultura y economía naranja pero además lo que se está empezando a hacer es detectar en los otros instrumentos que tiene el DANE de dónde se puede sacar información que corresponde al sector cultural y creativo entonces por ejemplo a través de la encuesta anual de servicios o a través de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares o los gastos o la gran encuesta integrada de hogares estamos empezando a extraer información sobre el sector cultural por ejemplo ¿qué se logró a partir de la gran encuesta integrada de hogares? captar toda la información que proviene de micronegocios entonces nos estamos acercando a conocer un poco más ese sector que hasta ahora no había sido medido y que es de un carácter un poco más informar y a incorporarlo dentro de la medición de la cuenta satélite de cultura y economía naranja entonces entonces están los instrumentos de medición cultural del DANE los que son otro tipo de instrumentos pero que puede extraer información cultural y además todos los sistemas de información cultural que les presenté anteriormente y todo esto se agrega y se presenta digamos con un buen diseño con un lenguaje que sea amable para que se conozca ampliamente este es un pantallazo del reporte de economía naranja que salió a principios de 2019 por ejemplo miren acá lo que se ha logrado esta es la información sobre el valor agregado nacional del sector que es actualmente el 1.8% hasta donde llega esta medición del cual el 0,4% ese 1.8% corresponde a la información aportada a través de la gran encuesta de hogares y que corresponde a micronegocios también acá se muestran algunas cifras de empleo cultural en donde vemos que a 2018 se están generando 282.566 estos son puestos equivalentes de trabajo a tiempo completo bueno y nuevamente volvemos al observatorio digamos con un poco más de profundidad y sobre el rol que está teniendo en este momento entonces el observatorio se encarga de generar y difundir información sectorial pero también de generar instrumentos que permitan tanto a los actores públicos como privados tomar mejores decisiones en el desarrollo de sus actividades y esto lo hace a través de tres líneas de acción uno que es la realización de investigaciones y publicaciones otro que es la difusión del conocimiento y procesos de formación y tres la creación y fortalecimiento de redes de conocimiento por ejemplo ¿qué hacemos? yo actualmente soy la coordinadora misional del observatorio de cultura y economía lo he sido desde hace varios años desde el año 2013 ¿qué estamos haciendo actualmente? investigaciones y publicaciones que indagan sobre sectores específicos de la cultura y sobre tendencias actuales ¿qué hacemos? hacemos artículos que se van al caso nos interesa mucho ya tenemos unas cifras macro que nos dan cuenta del comportamiento de la cultura a nivel nacional y que nos permite compararla a nivel internacional nosotros nos estamos dedicando también a ver cómo funcionan los subsectores de la cultura por ejemplo la música por ejemplo el diseño o incluso empezar a explorar en algunos casos locales que han sido de éxito y que a través de los cuadernos de trabajo pues se analicen y se visibilicen estas experiencias tenemos también la publicación de una revista que se llama la revista Faro esta revista se saca anualmente y próximamente esperamos que sea semestralmente y los temas que va abordando la revista Faro son también temas coyunturales que son concertados con el ministerio de cultura a través de una mesa técnica que tenemos con los integrantes del ministerio y en donde se define un tema que empezamos a explorar invitando expertos en la materia nacionales e internacionales que puedan tener una mirada crítica sobre ese tema de análisis tenemos también por ejemplo este tipo de investigaciones en este caso esta es una caracterización metodológica para la valoración económica del patrimonio cultural en Colombia fue un estudio que se encargó al observatorio en el año 2015 que fue un primer acercamiento acerca de cómo valorar económicamente el patrimonio en Colombia un asunto que no es nada fácil y en donde se hizo una recopilación juiciosa de cuáles han sido esas metodologías de medición de revisar qué fuentes de información existen en Colombia sobre el patrimonio cultural material inmaterial y a proponer una primera metodología para hacer esa medición también hacemos análisis comparativos por ejemplo en este caso este ejemplo es un ejemplo que compara con los diferentes países de Iberoamérica el porcentaje de la población que lee libros y el promedio de libros medidos al año también tratando de entender cómo estamos en relación con otros países cómo son nuestras cifras en comparación a España o en comparación a Argentina o por ejemplo si quieres la siguiente diapositiva porfa sobre el empleo cultural en América Latina entonces también acercándonos a temas técnicos sobre cómo se mide el empleo cultural en diferentes países de América Latina y qué cifras se están reportando y entender si estas cifras son comparables o no son comparables qué sectores se están midiendo qué metodología se está utilizando y al final entender que hay muy diversas maneras de medir el empleo cultural a pesar de que hay unos lineamientos por ejemplo desde la UNESCO sobre cómo medir el empleo cultural pues todos los países hacen sus mediciones de manera diferente entonces también nos adentramos un poco en estos temas que son de orden técnico el observatorio también tiene una biblioteca digital es una biblioteca en donde se recopila toda la documentación que se produce a nivel Iberoamérica en los ministerios de cultura o en otras instituciones de cultura y se aloja allí para la consulta bueno por ejemplo este es un ejemplo de lo que podemos encontrar en la biblioteca digital en temas de formación tenemos cursos pero también tenemos cursos pero también realizamos eventos entonces nosotros ¿qué hacemos? nos aprovechamos de las investigaciones que se producen en cultura por ejemplo desde el ministerio de cultura socializamos el anuario estadístico del cine colombiano o socializamos investigaciones que se hacen por ejemplo en este caso en la red editorial en Colombia esta investigación es muy interesante porque toma actualmente todos los instrumentos del DANE hay acceso libre a los microdatos entonces los investigadores pueden tomar estos microdatos y hacer sus propios análisis sobre el sector tenemos una red de investigadores entonces es una red de investigadores a nivel Euroamérica donde los investigadores en cultura pueden solicitar ser incluidos a la red y visibilizarse a través de la red y publicar allí sus perfiles y sus investigaciones y finalmente acercándonos a los temas de información territorial como les comentaba FINDETER que es la financiera de desarrollo territorial empieza un proceso de mapeo y caracterización de diferentes ciudades del país en donde se están conociendo diferentes aspectos del sector en esos espacios en esos espacios se georreferencian pero también se empieza a conocer qué características tienen los agentes culturales y las empresas culturales acá un ejemplo de Barranquilla que fueron los primeros que se hicieron el año pasado y el siguiente que es un ejemplo de Bucaramanga en donde se crean alianzas también con las instituciones las universidades locales para que implementen estos mapeos entonces la implementación de estos mapeos pues era también la que nos lleve a tener una información más rica a nivel territorial y a partir de la cual se empezarán a generar unas agendas creativas que estas agendas creativas son acuerdos entre el sector público y entre las instituciones privadas y otro tipo de instituciones a nivel territorial para establecer una agenda de desarrollo sectorial pero en el ámbito territorial creo que terminamos allí muchísimas gracias mira me faltó la diapositiva final no sé si tengan espacio para preguntas unas pocas preguntas buenos días buenas tardes una pregunta muy concreta de su vasta experiencia y muy acuciosa presentación puedo desprender parte de la respuesta a la pregunta que le tengo pero quisiera oírla de manera concreta en unas dos tres frases de parte suya si fuera posible en este proceso histórico ¿cuáles han sido los dos o tres retos más destacados en esta construcción de la política pública? los dos o tres retos más destacados pues primero que no es fácil poner de acuerdo a todas las instituciones digamos que estamos en un en un periodo realmente histórico en donde la cultura empieza a tener relevancia para el ministerio de comercio para el ministerio de las tecnologías de la información que hasta ahora ha estado muy dedicado a temas de infraestructura en tecnología pero que entonces está empezando a comprender cuál es la relevancia de la producción en los sectores asociados a las nuevas tecnologías como los videojuegos el software la programación entonces digamos que ha sido un proceso digamos no es fácil sentarse con otras instituciones que tradicionalmente no han participado en la política cultural y ponerse todos de acuerdo siquiera o sea por ejemplo lo que significa la cultura o cuáles son los sectores y cuáles son las actividades que componen el sector cultural y creativo entonces estos primeros acuerdos básicos son todo un reto el segundo reto ese reconocimiento desde la política sobre la diversidad sectorial entonces entender digamos que hay que generar unas políticas públicas diferenciadas para los diferentes tipos de organizaciones que existen en el sector reconocer que hay unas organizaciones sin ánimo de lucro que hay unas organizaciones de base que tienen un trabajo muy importante con las comunidades y que así no generen un gran valor económico en términos monetarios son organizaciones que es absolutamente importante apoyar en su desarrollo porque constituyen la riqueza cultural del país entender también que hay organizaciones en proceso de consolidación que necesitan mucha formación por ejemplo en temas de gestión en temas de gerencia en temas de habilidades blandas y entender que hay unas grandes empresas culturales con las cuales también hay que dialogar de manera diferente y que hay que apoyarlas de una manera particular entonces entender la diversidad del sector cultural y entender unas necesidades diferenciadas tanto entonces a nivel de tipo de organización y también en los territorios entonces también entender que no son territorios homogéneos y que poco a poco nos toca comprender cuáles son esas características y esas potencialidades productivas en cada una de las diferentes regiones o incluso en cada uno de los diferentes municipios del país y empezar a generar planes de trabajo acordes a esas características yo diría que esos son los principales retos muchas gracias por la presentación tengo una pregunta el Consejo Nacional de la Economía Naranja ¿cómo se posiciona en relación a los ministerios? es decir por lo general los ministerios tienen un acceso a fondos a digamos palanca política y cuál sería el lugar del consejo esa es una y la otra es si en la cuenta satélite de cultura y en otras mediciones están consideradas como en México la economía sombra ilegal e informal bueno entonces comienzo a responder por la última actualmente la cuenta satélite de cultura y economía naranja en Colombia no incorpora la medición de la economía en sombra pero si tú ves se empezó a incorporar la información de micronegocios que da un poco de cuenta sobre actividades culturales un poco más informales entonces son actividades que son de los hogares en cultura y que generan unos ingresos y que no se medían anteriormente porque antes solo se tenía la medición que provenía de las empresas que hacían parte del directorio estadístico del DANE entonces digamos que ya hay como un principio de acercarse a una medición de lo informal no de lo ilegal digamos por ejemplo no lo mide la cuenta satélite de cultura y sobre el consejo nacional de economía naranja es un consejo que es en donde preside el presidente de la república entonces digamos que y funciona de manera similar como viste en la diapositiva que hay otra serie de instancias consultivas que acompañan a las instituciones de cultura en este caso es una institución es una es un consejo digamos que acompaña la ejecución de la política pública de economía naranja y que tiene bastante relevancia en el sentido en que está conformado por diversas instituciones tanto de la cultura como digamos como del comercio de los otros ministerios del país en tanto se cree el fondo para la promoción de las artes habrá presupuesto digamos cuando hablas tú sobre el tema de acceso a unos recursos y será probablemente el consejo nacional de economía naranja el que dé los lineamientos para la ejecución de ese presupuesto creado a partir del fondo que gerencie el fondo de promoción a las artes en unos meses esperamos muchas gracias 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 gracias